Si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos, no es imposible, sí es absurdo, pero entonces integremos una corte, un pleno de nueve, con una mayoría de seis, una mayoría calificada de seis. El golpe de Estado, efectivamente, y voy a repetirlo, es atribuirnos facultades sustantivas que corresponden a otros poderes. Entonces, señalar en consideración que no obedecimos el 127, si yo me voy a la literalidad, está el 127. Serían irrenunciables y no podrían ser disminuidos en el empleo de su cargo. Y también es literal, literal, pero bueno. No, sí, me permite, por favor, ministro. Sí, claro, pero entonces me permite terminar, nada más. Esa es mi apreciación, respeto su apreciación. Siempre ha sido una cuestión de criterios que es muy válido en una corte plural. Entonces, usted se inclina porque sea una literalidad tal y como lo establece la Constitución. No, parece que no me escuchó. No, sí le escuché, a lo mejor no se explicó, pero sí le escuché. Sí, ministra, vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. En este momento hay un solo ministro, que es el ministro Aguilar. Habemos diez ministros que tendríamos literalmente, o conforme a una interpretación literal de la Constitución, que estar percibiendo una remuneración conforme constitucional que dice textualmente que corresponde o debería corresponder a la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República. No es efectivamente esa discusión en este momento la que estamos haciendo, pero sí corresponde a la interpretación y a la reiteración del contenido literal de la Constitución que nosotros no deberíamos sobrepasar y estamos sobrepasando en ese punto como en otros varios y por eso es que queda la interpretación literal, que insisto, en este caso se trata de un vacío que estamos obligados a llenar. Este precepto transitorio no prohíbe la interpretación. Empieza diciendo, para la interpretación y aplicación de este decreto, lo que quiere decir que el decreto, por supuesto que se puede interpretar, no es simplemente aplicar la literalidad, porque entonces ¿para qué queremos Tribunal Constitucional? La ministra Lenia dijo que era absurdo, y es si voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran seis votos. En pocas palabras comentó. Que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con ocho votos. ¿Que tenemos que funcionar con seis votos? Con seis, sí. Un espacio para reflexionar sobre este tema. ¿Además de Adalau? ¿Lo haríamos el lunes? Sí. Yo nada más por alusiones, sí quisiera comentar, porque me parece que es importante, que no sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. Y efectivamente una función obvia de este tribunal constitucional, pues es interpretar de lo que dice la Constitución, pues entonces estamos vulnerando el Estado de derecho completo. Y por eso es que me he atrevido, pues sí, a usar, digamos, que conceptos fuertes como el de golpe de Estado, pero yo no veo ningún tipo de normativa que nos pueda, o que pueda aplicar la presidencia de esta Corte, para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo, este cuerpo colegiado, que tiene una misión importantísima, que es resguardar la Constitución e interpretar bajo el límite de esa Constitución. Entonces yo insistiría, Ministra, porque usted está interpretándome a mí, yo lo único que voy a insistir es que seamos congruentes, que no seamos incongruentes, en consecuencia que resolvamos lógicamente, no absurdamente, en consecuencia. Muchas gracias. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted, para expresarse en ese pleno. Yo como rectora de la discusión, sí, y así lo considero, por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos, o sin ofensas, me permite, por favor, o sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, o sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, Ministra. ¡Deja esta hija de su... ¡Madre, ya! ¡Por lo que más quieras, vengan! No siempre ha sido así, por eso en este momento llame la atención, pero sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. El calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos, no es sólo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece, de alguna manera, ofensivo señalar que si estamos proponiendo algo absurdo, es porque nosotros somos absurdos. O sea, sí, a mí sí me parece que para guardar el respeto a un tribunal constitucional y sus integrantes, sería conveniente omitir ese tipo de calificativo. La presidenta deberá vigilar el respeto. Y yo entiendo que a lo mejor las palabras que usted utiliza no es una falta de respeto, que usted siente que no sea una falta de respeto, pero debemos también entender que la ofensa la siente quien sufre el comentario que recibe. Muchas veces no es intencional, pero así es, la ofensa la determina quien lo recibe. Ministra. Sí, Ministra, usted me recombino a utilizar este adjetivo sin que nadie se hubiera quejado de ninguna ofensa. Primero. Segundo, se refiere ahorita ya como ofensa el ministro Aguilar. Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala conforme dicen los acuerdos respectivos. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión ni a ninguna valoración que haga yo respecto de los criterios que se ponen aquí a discusión. Bueno, sí lo comento y espero que nadie se sienta ofendido. En realidad, la mayor ofensa que se puede tener no solo a mi persona o a cualquiera de las personas que estamos aquí, que en realidad siempre va a ser contingente porque va cambiando la integración del propio pleno de esta Suprema Corte, pero en realidad lo que deberíamos nosotros cuidar pues es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos, no ofender la legalidad, no ofender a nuestra sociedad y aquí se ofende muy constantemente. Es mi interpretación, es una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar a menos que se me indique qué artículo la faculta a usted para limitar el uso de adjetivos que no van dirigidos a ninguna persona y no se trata ni de injurias ni de groserías. ¡Deja a esta hija de su última madre ya! ¡Por lo que más quieras, vengue! Ni de ninguna palabra que pueda estar calificando ninguno de los atributos personales, la dignidad de ninguna y de ninguno de los ministros. ¡Deja a esta hija de su última madre ya! ¡Por lo que más quieras, vengue! Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra. Yo la respeto, pero también tengo que establecer, como lo dice el artículo, que entre los miembros del pleno se sigue el debido respeto. Muchas veces los mismos ministros no lo dicen que se están ofendiendo, ya lo había dicho el ministro Luis María en otra ocasión, pero es para guardar el orden. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente, pero como usted dice, que los ministros expresen que esos adjetivos no les parecen. Y así seguimos trabajando, muy a gusto. ¿Quieren que el lunes someta consideración de usted tribuna el pleno? ¿O seguimos con el estudio de los asuntos y nos lo dejamos para una reflexión cuando se vuelva a presentar el problema? Porque igual no se presenta y entonces no tendría caso una sesión especial para resolver el tema. Entonces, no dejamos el espacio para el lunes, sino que para el siguiente asunto. Ministra Valls. Yo sería de la idea de que lo abordemos el lunes, lo tengamos ya resuelto y pueda facilitar cualquier resolución futura. Tome votación si lo vemos el lunes o lo vemos cuando se presente otro asunto. En los mismos términos. Ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de siete votos en relación con analizar el problema planteado cuando se presente algún asunto concreto. Gracias. Porque nuestra función es impartir justicia. Entonces, ya quedaría decidido la invalidez por ocho votos. Se lo agradezco, Ministro Pérez Dayán. ¿Qué tal, mexicanos? Veraderos, aquí estamos. Te regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. El choque en la corte, fuerte en controlazo, amigos. Se acalora el máximo tribunal de nuestro país, por no decir que se vulgariza, que se acorrienta, que se asemeja a una vecindad. ¿Qué es eso hacia donde está llevando, amigos, el orden, el respeto que imperaba hasta este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lenia Batres está llevando de manera porril la conducción de estas sesiones importantísimas para el país a una vulgar reyerta de vecindad de quinto patio. Y teniendo como antecedente a la propia Lenia Batres, que viviendo en una vecindad, se viralizó el video donde salió a faltarle precisamente el respeto a una vecina diciéndole a su hijo, ya deja a esta hija de su justísima madre. Y ahora sale aquí, amigos, a exigir respeto, a pedir que no se le censure, que no se le reconvenga en sus expresiones. Claro que se le tiene que reconvenir, por eso hay una presidenta de la corte que se encarga de que haya orden y respeto. No están en un patio de vecindad, que es el ambiente natural de la Lenia Buitres. Insisto, amigos, esta tipeja no debe estar de ministra. Puede que sea de diputada, incluso senadora, pero como ministra. No, amigos, no da la talla, no da el ancho. Y lo peor es que todos los ministros, a partir de 2025, van a ser como esta Lenia Buitres, a partir de 2025, amigos. Porque es un hecho que se va a aplicar la reforma judicial. La corte nada más está velando por la autonomía del Poder Judicial. Lo poquito que puedan rasguñar, que fue lo que tentativamente negociaron en esta reunión de Norma Peña con Ana de Gusto y Noroñas en el Senado. Donde la corte va a seguir conservando su autonomía, pero Morena va a ser quien ponga a los ministros. Es decir, en dado caso, los ministros podrían revelarse a la 4T sin que sean llevados a juicio político. Es algo muy pequeño, casi nada, pero algo es algo. Y pues ya Lenia Buitres, si no se está totalmente empoderada, se da el lujo de ponérsele de tú a tú a Norma Peña, que es la presidenta de la corte. Y sí, faltó el respeto, Lenia Buitres. Al calificar de absurdos los resolutivos de los ministros, claro que es una falta de respeto. Pues en qué escuelas estudió Lenia Buitres? Y ese es el tonito, amigos, porque hoy les llama absurdos. Al decir que son resoluciones absurdas, está calificando a los ministros como absurdos. Imagínense más adelante cómo va a empezar Lenia Buitres a decir que esta invalidez de tal reforma es una estupidez. Y con esto, pues ya le está llamando estúpidos a los ministros. Y así va subiéndose el tono al rato, va a estar amigos, no lo duden. Lenia Buitres, más adelante, va a estar como en este video que aquí les puse también, refiriéndose a los ministros como unos hijos de su putísima madre. Así les va a estar hablando Lenia Buitres, porque aquí lo vemos en su mirada que ya se los está diciendo amigos, con el pensamiento, con la mirada, ya les está mintando la madre a los ministros. Y por eso, mis felicitaciones a Norma Piña que detecta, detecta, porque es muy inteligente Norma Piña esta intención perversa de Lenia Buitres de querer ir pavimentando gradualmente con estos insultos la nueva normalidad vulgar y corriente que ésta quiere prevalezcar en la corte para las futuras sesiones. Y Norma Piña no se lo permitió. De un madrazo la sentó y cayó el hocico. No me vuelvas a utilizar esa palabra de que es algo absurdo porque es un insulto y no la está reconviniendo. Le está haciendo un exhorto para que mantenga el respeto y el orden que está obligada a Lenia Buitres a hacer eso. Ya cuando salga de la corte puede ser lo que le dé su gana así como en la vecindad. Puede salir a insultar a quien quiera. La sociedad la va a castigar por ello. Porque esto ¿qué pasa amigos? Cada vez que Lenia Buitres se quiere dar humos de grandeza ideológica nada más porque su partido morirá en el poder quiere darse ínfulas. De inmediato a los ciudadanos le traemos este video a colación para volver a bajar de un madrazo a lo que realmente es una vulgar y corriente de vecindad. No puede usar este lenguaje en línea Buitres que lo tiene prohibido y se lo prohibimos nosotros los ciudadanos. Se lo prohibimos que lo haga en la corte lo puede decir en la calle en su casa lo puede decir con Morena allí en los congresos de Morena ahí se puede decir todo lo que quiera pero en la corte se tiene que comportar como ministra cuando porte la toga tiene que comportarse como si tuviera educación porque no la tiene no tiene educación línea Buitres porque todavía que de manera respetuosa a Norma Piña le dice con fundamento porque está el artículo constitucional que autoriza a Norma Piña a hacer un llamado al orden es la misma figura que tiene Noroña en el Senado de hacer llamados al orden y se han notado ustedes que Noroña ya se dirige con respeto a todo el mundo cosa muy contraria que veníamos viendo de este patán imbañable cuando era un mero diputadillo ya como senador ya se ajusta el reglamento a la figura de presidente si Noroña puede comportarse hasta el momento así lo ha hecho con respeto en el Senado porque no lo va a hacer línea Buitres porque ella está fuera de la constitución para ella no se aplican las leyes ni la más elemental educación de respeto al prójimo hizo muy bien Norma Piña en pedirle que no utilice estas descalificaciones en cuanto a las interpretaciones que le competen al tribunal por decirle absurdo a los ministros Norma Piña le cayó el hocico a línea Buitres y le pide que no utilice esos adjetivos de aquí en adelante y ahí donde le viene a aflorar la naqués todavía amigos en vez de que acatara leña Buitres esta recomendación de Norma Piña dejó aflorar más una qués exhibió más su ignorancia al responderle a Norma Piña no sé bajo qué regla me puede usted reconvenir a utilizar la palabra absurdo así se reviró amigos leña Buitres a Norma Piña y ahí donde ésta le suelta este tremendo bofetador en el mero cico que como rectora del pleno de la corte ella está facultada para llevar el orden de la sesión a mí no me afecta dice Norma Piña pero si hay ministros que se sientan aludidos usted tiene que hablar con propiedad para cada uno de esos ministros porque todos así lo han hecho y pues ahí amigos salió a secundar Luis María Aguilar a decir que él sí se sentía ofendido por este calificativo de absurdo y pues casi casi amigos salió de inmediato leña Buitres a tachar casi de palero al ministro Luis María Aguilar de estarle siguiendo la corriente a Norma Piña como pueden ver amigos el tono vulgar y corriente de línea Buitres cada vez va aumentando ya dentro de muy poco tiempo la vamos a ver llegar con su moral de tomates para lanzárselos a los compañeros de la corte para maldecir así como en la vecindad eso muy pronto lo vamos a estar viendo en la corte y va a ser lamentable será el fin el fin de México y todo esto sucedió mexicanos verdaderos porque pues se discutió la interpretación de esta reforma al poder judicial donde ahora va a haber una nueva mayoría calificada dado que se va a reducir de 11 a 9 ministros se está definiendo y ya se definió en el senado que la nueva mayoría calificada para el poder judicial para la suprema corte sería de 8 o 6 ministros actualmente es de 8 para 11 ministros pero ya una vez que se renueve el poder judicial y queden 9 integrantes de la corte se estaría alcanzando con mayoría nada más con 6 ministros amigos con 6 ministros y pues en esta discusión se atrevió esta corrientota de Elena Batres a decir que esto es un absurdo que por un lado los ministros se adopten un método interpretativo y que por otra parte no siendo que Elena Batres quiere que se interprete al pie de la letra pues claro le conviene a la 4T que se interprete y se cumpla al pie de la letra lo que dice la reforma judicial y pues el resto de los ministros no están de acuerdo porque precisamente para eso están los ministros para interpretar el sentido de una reforma el sentido de una ley y traducirlo en hechos concretos para la ciudadanía de eso se trata la corte pero Elena Batres no quiere eso quiere que se cumpla totalmente al pie de la letra lo que dice la reforma en sí pues entonces que desaparezca la corte porque si van a interpretar literalmente cada reforma y cada ley que apruebe Morena todavía no se ocupan los ministros que no existe la suprema corte imagina amigos como se escucha de ilógico esta tremenda estupidez de Elena Batres que yo no sé como le hizo amigos Norma Piña para aguantarse tanta paciencia al ver tanta ignorancia ante ella por poquito le faltó a Norma Piña para correrla para expulsarla del tribunal para sacarla de la sesión lárgate de mi sesión hasta que aprendas bien los conceptos básicos de derecho y apego a la ley por pedirle que no utilice amigos este adjetivo de absurdo a Elena Batres vean lo que sucedió y esto va a ir aumentando va a ir en crecimiento está subiendo el tono de discusión entre Norma Piña y Elena Batres va a llegar en un extremo amigos que Elena Batres va a querer reventar la sesión fundamental en la cual se va a echar para abajo la reforma judicial Elena Batres la va a querer reventar con este tipo de calificativos de insultos incluso acciones violentas y quien está detrás de todo esto de esta conducta es López Obrador aquí está López Obrador amigos se ve a leguas Elena Batres no se venía comportando así no tan descaradamente una vez que López deja la presidencia Elena Batres se radicaliza totalmente y hoy la vemos completamente desatada queriendo ya sepultar a la corte y Norma Piña amigos defendiendo el respeto en el pleno eso habla de su grandeza al reafirmar su postura y citarle en su cara a esta iletrada el reglamento que le da precisamente la facultad a Norma Piña para poder vigilar el respeto en el pleno y le reitera aunque usted no tenga la intención de ofender la ofensa la siente quien recibe el comentario y pues esta nacaranda que en vez de que entienda y de que asuma de que la regó pues no amigos Elena Batres sigue confrontando a Norma Piña diciendo que nadie la puede reconvenir que nadie puede pisotear sus derechos de libertad de expresión insistiendo en que ella no va a aceptar lo que le está pidiendo Norma Piña pues nadie le está pidiendo eso puede decir lo que quiera se lo dijo Norma Piña usted allá en su casa en su vecindad puede decir lo que le eso gana pero si va a estar aquí en mi corte se va a comportar como ministra y está bien que lo haga Norma Piña y para la otra amigos Silenia Batres quiere empezar otra vez y con un tono más alto vaya a insultar directamente a los ministros pues ahí sería Norma Piña tendría que expulsarla mandar a traer a los guardias y que la saquen junto con Yasmín Esquivel porque ella también es una plagiadora ella no es ministra no tiene título que ya se les olvidó eso amigos quedó pendiente de la respuesta oficial de la UNAM que le iban a anunciar como un buen platillo si no ahí después de la elección de manera tímida en la última página de los diarios salió a decir la UNAM que ellos no están facultados para decidir si la tesis de Yasmín Esquivel era plagiada y ahí quedó eso amigos no se resolvió y tenemos una ministra plagiada y una ministra soquete y letrada y esto es el comienzo porque todos los nueve ministros van a estar cortados del mismo tronco usted no puede utilizar este tipo de adjetivos le dice a esta chimotrofia de vecindad y esta que por alusiones personales como si estuviera debatiendo en el congreso si hubiera ido mejor de diputada le solicita respetuosamente Norma Piña que no haga este tipo de comentarios porque son ofensivos y esta iletrada la interrumpe a Norma Piña para decirle que no hay ofensas que no es falta de respeto la interrumpe amigos se tiene que quedar callada Lenia Batres hasta que termine de hablar Norma Piña y esta le de la palabra pero no está hablando Norma Piña precisamente de la falta de respeto y Lenia Batres la interrumpe para decirle que no es falta de respeto en la actitud amigos en la propia actitud prepotente y soberbia de esta nacaranda de Lenia Batres está de manifiesto su nula educación que es nula podrá tener todos los títulos como bien le dijo Lili Tellez a Juan Ramón de la Fuente allá en el Senado por la rectificación en la Secretaría de Relaciones Anteriores podrá tener los títulos que quiera pero no le sirven porque no sabe aplicar los conceptos que aprendió a lo largo de su vida y pues ya finalmente amigos vean la simulatruja de la vecindad una vez que salió con la cola entre las patas de la corte allá fue a refugiarse al Twitter y ahí siguió la pelea ahí siguió la discusión ya con cinismo diciendo si tenemos que ser respetuosos entre los ministros pero que cuando la corte no pueda resolver escúchenlo bien cuando la corte no pueda resolver pero por qué no había de poder resolver si siempre hay una mayoría calificada la corte siempre va a poder resolver pero esta ya habla de que cuando no se puede resolver algo ahí sí que hay que usar palabras muy claras ahí sí hay que decirlo serias así lo está dando a entender por ejemplo esta palabra de absurdo si se puede utilizar cuando la corte no se ponga de acuerdo es decir con vulgaridades se tiene que llegar a un acuerdo así como lo hizo ella propiamente en su vecindad al mandar a la chingada a su vecina al decirle que es una hija de su justísima madre lo mismo quiere aplicar en la corte amigos aquí lo está diciendo en base a una falsa libertad de expresión en la cual ella se justifica no pues ahorita los chairos amigos ya se la saben andan totalmente empoderados sintiéndose todos el Che Guevara glorificando a Lenia Batres que gracias por defender al pueblo le bajó los humos a Norma Piña Lenia Batres presidenta de la corte en 2025 ya se imaginarán todo el escándalo que traen los chairos piojosos lo cierto amigos aquí lo cierto es que esto ya se está saliendo de control Norma Piña no puede estar violentando el orden y el respeto del máximo tribunal de este país y si se lo permiten porque esto va a ir creciendo no crean que esto ya ya se acabó ya no se vuelve a repetir ustedes han visto que hemos seguido aquí un proceso particularmente a la corte ya no seguimos las mañaneras no seguimos a Morena no seguimos a Xochitl ni al PRI al PAN pero hemos estado siguiendo aquí nosotros todo este proceso que ha venido encaminando la corte en torno a la reforma judicial y hemos atestiguado aquí en esta comunidad como Lenia Batres ha ido creciendo paulatinamente estos ataques hacia los ministros y ahora ya empieza a utilizar palabras vulgares insultos en que va a terminar esto amigos insisto es una porra esta tipeja va a querer violentar la corte porque sabe que esta va a terminar invalidando o anulando o dejando inservible la reforma judicial Norma Piña tiene todos los elementos y toda la inteligencia para lograr eso y sobre todo tiene los votos por eso yo les decía atinadamente amigos falta el voto de Norma Piña cuando ustedes estaban con las caras caídas en el senado cuando se aprobó la reforma yo les dije falta el voto de Norma Piña y no me equivoqué como trae un desmadre Lenia Batres y Noroñas y Claudia porque ya se dieron cuenta que la reforma judicial está tambaleando y por eso vemos esta reacción a través de insultos que son ordenados por López Obrador el peje está detrás de esto dándoles cuerda por atrás a Lenia Batres a Loreta a Yasmín para que se comporten así para intimidar al resto de la corte no lo van a conseguir amigos lo único que van a lograr es exhibirse y pues que se termine invalidando en su totalidad la reforma judicial y que si no se invalida pues al menos que quede nulificada que quede inservible como tantas reformas que han habido en todos los sexenios que las hacen y en los hechos ni se pueden aplicar precisamente por los contrapesos entre los tres poderes de la unión así que lamento decepcionarlos pero se van a quedar con las ganas de vender su voto el próximo año porque de entrada ya el INE también está dividido los consejeros no están de acuerdo en cómo fregados van a hacer una elección de esta envergadura el próximo año y pues han decidido por el momento pausar la elección del poder judicial así que este proceso amigos apenas va comenzando y qué bueno que Norma Piña le haya puesto un estate quieto ahí está aquí el maltrucho de vecindad es cuando mexicanos verdaderos la parte es primero hasta pronto 不到 ahí está el día